Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Hola, soy Maggie Garro, soy de Concepción del Uruguay. Te invito a que te sumes al entrenamiento conmigo por la orilla del río Uruguay. El trabajo de hoy deben ser unos 8 kilómetros, más o menos, aproximadamente. Y remaremos, bueno, estaría arriba del bote una hora, más o menos. La verdad que el río Uruguay en Concepción del Uruguay nos ofrece muchas posibilidades. Cuando el clima acompaña, podemos salir todos los días para un lugar distinto. Y a mí eso me encanta porque cambias de paisaje, cambias de lugar. Creo que esa diversidad, a mí personalmente, ahora que he remado en muchísimos lugares de la provincia, del país y demás, esas posibilidades nos encuentran en todos lados. Hay lugares en los que siempre salís para el mismo lado. Uno trata de hacer las dos cosas en el entrenamiento porque también la cabeza y todo lo psicológico y el poder disfrutar de lo que uno hace también suma y hace al bienestar personal. Sobre todo pensándolo en que por ahí este es mi trabajo, yo lo salgo todos los días, entreno todos los días. Y en cierta forma, a largo plazo, te termina saturando el deporte. Entonces ya, algo que empezaste porque te gustaba, porque disfrutás remar, disfrutás el río, el agua, la tranquilidad, pasás a no querer hacerlo más. Yo personalmente, en algún momento de mi vida, me plantee eso. O sea, poder entrenar, poder competir, hacerlo bien, pero a su vez disfrutar. Este fue mi entrenamiento por el día de la fecha. Espero que hayan disfrutado del río Uruguay tanto como yo.